Música Muy buenos días. Buenas tardes. Es maravilloso saber que Dios cambia la vida de una persona y he recibido un WhatsApp de alguien que me decía, acepté a Cristo como mi salvador personal. Eso sin duda es una tremenda alegría y nos motiva para seguir compartiendo este mensaje de vida y salvación. No te equivoques porque el mensaje también es para todas las naciones. Dios no hace diferencia entre las personas. Y es lo que nos relata Marcos en el capítulo 7, versículos 24 al 30. La fe de la mujer sirofenicia. Jesús le dijo, Ella respondió, Sí, señor, pero los perrillos también comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Entonces Jesús replicó, en virtud de lo que manifiestan tus palabras, el demonio ha salido de tu hija. Vete. Hay cuatro oportunidades registradas en los evangelios en las que Jesús busca estar a solas con sus discípulos, intentando descansar de las multitudes que le apremiaban. El primero fue en Betsaida, tras la muerte de Juan el Bautista, y eso lo hemos considerado en el capítulo anterior. El segundo retiro fue en Fenicia, en Tiro y Sidón, que es el que hoy nos ocupa. Luego se va a ir hasta Decápolis, a causa de las sospechas de Herodes Antipas. Y finalmente el cuarto será en Cesarea de Filipo, debido a las hostilidades de los judíos. Ahora, en el párrafo de ayer, Jesús declaró limpio todos los alimentos. Y aquí sale a territorio gentil, habitado por enemigos del pueblo judío. Casi como una prolongación de la enseñanza sobre lo puro o lo impuro que había hecho en relación a los alimentos. Esto nos hace pensar en Hechos capítulo 10, donde Pedro tiene aquella visión y luego entra en casa de Cornelio para explicarles el evangelio. Aquella visión de Pedro en el terrado de la casa de un curtidor, se trataba de un lienzo que era bajado del cielo desde las cuatro puntas, el cual contenía todo tipo de animales, de especies puros e impuros. Y Dios le dio y oyó una voz de Dios seguramente que le decía, levántate Pedro, mata y come. Pedro se niega a hacerlo y por tres veces le es repetida aquella visión que deja perplejo a Pedro hasta que el lienzo vuelve a ser llevado al cielo. En ese momento tocan la puerta a los hombres que Cornelio había enviado y Pedro entiende lo que Dios le ha querido decir. Este lienzo nos habla de la iglesia. La iglesia desciende del cielo, no es una idea humana, nace en el corazón de Dios. La iglesia es universal en su alcance. ¿Por qué? Porque el lienzo está tomado desde las cuatro puntas, lo que nos habla de los cuatro puntos cardinales. En toda la tierra, toda la humanidad, se le está predicando el evangelio de gracia y salvación. El contenido son animales impuros. Y esto es lo que ha sucedido con nuestras vidas. Éramos pecadores. Estábamos condicionados, manchados por el pecado que había traído corrupción a nuestra vida. Pero Dios nos ha limpiado a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para la limpieza de nuestros pecados. Bendita realidad. Y finalmente, el lienzo es levantado y sube nuevamente al cielo, lo cual nos habla de nuestra expectativa, nuestro futuro, nuestra esperanza. Vamos a ser llevados con Cristo. Esperamos el día del arrebatamiento. La iglesia va a encontrarse con el Señor en el aire. Y allí estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué maravillosa esperanza! ¡Qué preciosa palabra que consuela y alienta nuestros corazones! El reencuentro con los que han muerto en Cristo y que van a venir con Él. Y nosotros que estamos aquí, seremos arrebatados para encontrarnos para siempre con el Señor. Esa es nuestra expectativa. Ahora, de los 35 milagros registrados en los evangelios, 6 involucran directamente a mujeres. La curación de la suegra de Pedro, que hemos visto en el capítulo 1 de Marcos. Luego, la resurrección del hijo de una viuda en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. La resurrección de Lázaro, que la encontraremos en Juan 11 con las hermanas de Lázaro involucradas en ella. La curación de la mujer que sufría de una hemorragia, que también hemos visto junto con la resurrección de la hija de Jairo. Y la expulsión del demonio de la hija de esta mujer que hoy estamos considerando. Jesús llegó a esta región como a 70 kilómetros al norte de Capernaum para tener un lugar donde estar solo. Pero una madre preocupada vino por fe pidiéndole ayuda. Jesús llegó a tiro resistido por escribas y fariseos, considerado por Herodes una amenaza y tratado de forma desconsiderada en su propia aldea donde había sido criado. Pero el rechazo de los suyos se convertiría en una oportunidad para los gentiles. Y aquí vemos una anticipación de esa salvación para el mundo entero que el apóstol Pablo va a describir de una manera concreta en Romanos capítulo 9, 10 y 11 y luego en Efesios capítulo 2 y capítulo 3, donde hablará de esa unión que Dios ha hecho haciendo de ambos pueblos uno solo en la iglesia de Jesucristo. Mateo, aquella mujer era griega, de raza sirofenicia, se presenta ante Jesús intercediendo por la condición de su hija, expresa evidencias de fe. Mateo cuenta que llamó a Jesús hijo de David, se postró ante Jesús, le reconoció en su autoridad al llamarle Señor y manifestó profunda humildad ante la respuesta de Jesús. A nosotros nos parece que Jesús la está tratando con desprecio, pero no era así, ya que era una referencia a las mascotas domésticas, muy amadas y cuidadas especialmente por los niños de la casa. No se trataba de perros vagabundos o callejeros que hurgaban en la basura. Cuando los niños juegan con ellos o cuando están sentados en la mesa, los niños echarían a propósito unas cuantas migajas. Así ella, en lugar de enfadarse por la respuesta de Jesús, toma las palabras de Jesús sobre los niños y los perrillos y las aplica para que sean de bendición para su hija. Así ella demostró una gran fe que complació a Jesús. El pan de los hijos se refiere a las bendiciones de Dios ofrecidas a los israelitas, pero que se harían extensivas a todo ser humano. El sí señor de la mujer fue un indicativo de la fe humilde que tenía y de su actitud de adoración. Ella se sabía a sí mismo pecadora y no merecedora de las bendiciones de Dios. Su respuesta estuvo caracterizada por una absoluta ausencia de orgullo y de confianza en sí misma que Jesús recompensó concediendo su petición. Ella demostró que conocía el amor de Jesús, que conocía el poder de Jesús y clamó a Jesús con una evidente convicción. ¿Cómo intercedes por tus hijos? ¿Qué parte de tu tiempo dedicas perseverando en la oración? ¿Cuán importante es que clamemos al Señor por cada uno de nuestros hijos? Surge entonces una pregunta, ¿dónde está el esposo? Algunos sugieren que era viuda. La Escritura en realidad no lo explica. Cuando nosotros miramos la resurrección de la hija de Jairo, encontramos que al llegar a casa, Jairo y su esposa entran en la habitación donde está la niña que será resucitada por el Señor. Pero aquí no hay mención del marido de la mujer. Cada día sé que me escucháis mujeres que se sienten solas, incluso algunas que estáis sufriendo por causa de vuestra fe. La crítica, la burla e incluso el menosprecio de vuestros maridos. Hoy quiero darte una palabra. No te desanimes, no claudiques. Jesús conoce tu condición y atiende tu petición. A pesar de la lucha que sostienes en tu matrimonio y en tu hogar, hay esperanza para ti, hay esperanza para tus hijos. Busca al Señor con humildad, ruega con reverencia y perseverancia y también con respeto y sumisión. Y expresa al Señor la ansiedad de tu vida espiritual, el anhelo de que tus hijos le amen y le sirvan. Y trata de ganar a tu marido sin palabra, pero como aconseja Pedro, por la conducta de la mujer. Que Él pueda ver en ti una mujer que ama a Dios, pero también que le ama y le respeta y le ayuda y colabora. Y es un ejemplo, ayudando para la buena marcha de la vida del hogar. La idea principal que encontramos en esta reflexión es que una fe grande es la fe que toma a Dios en su palabra y no la suelta hasta que Dios suple la necesidad. Una gran fe puede tomar aún el más leve aliento y convertirlo en una promesa cumplida. Por eso clamamos, Señor, aumentanos la fe. Mi oración escrita esta mañana es Amado Padre, cuánto aliento hay en tu palabra, cuánta bendición. Hoy quiero pedirte por esas mujeres que enfrentan oposición en sus hogares. Dales sabiduría para ganar a sus esposos sin palabras y para saber llevar a sus hijos a tus pies. Obra con poder y derrama salvación en sus vidas y en su hogar. En tu nombre. Amén. Os espero mañana para despedir ya esta semana. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles y recordad que lo que os deleita os dirige. Amén.